Los gobiernos no crean empleo. El empleo lo crean las empresas, los emprendedores. Lo que tienen que hacer los gobiernos es adoptar políticas que favorezcan la confianza para que haya consumo e inversión. Pero los gobiernos en las economías de mercado no crean empleo. Un gobierno que baja los impuestos favorece la creación de empleo. Un gobierno que baja la burocracia, reduce la burocracia, favorece la creación de empleo. El que sube los impuestos e incrementa la burocracia favorece que se incremente el paro. Un gobierno que hace una buena política de inversión de infraestructuras públicas favorece la creación de empleo. Pero al final las políticas claves para que haya confianza, que reactiven el consumo que hoy está paralizado y la inversión. Pero quien crea empleo son los emprendedores, las pymes, los autónomos y las grandes empresas que tanta falta nos hacen en Andalucía. Me parece positivo que se publiquen los ingresos anuales de los responsables públicos y que también se conozca cuáles son sus bienes. Yo creo que lo importante es que eso se haga siempre a principio de cada legislatura y al final de cada legislatura. Pero me parece que es un asunto positivo que ya se venía haciendo en muchos parlamentos autonómicos. Gracias.